Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque sigue la cantaleta de que el presidente está coludido con el narco de Sinaloa. Los señores de la oposición, principalmente de Acción Nacional, creen que todos son de su misma calaña. Hay que recordar que su gobierno panista de Felipe Calderón, él sí defendía al cártel de Sinaloa. Por eso hoy está preso en Estados Unidos. Pero estos señores parece que no tienen memoria, parece que se les olvida. Hoy andan difamando al presidente López Obrador. Hoy le responde a Marco Cortés, a Kenia López y le responde al periodista Sergio Sarmiento, donde el presidente le lanza un reto. También vamos a ir a la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la presidenta Rosario Piedras hace algunos días hizo una recomendación al INE. Hoy la derecha enfurece en contra de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. E inclusive hasta Ricardo Monreal se suma a esa reclamación que le están haciendo a Rosario Piedra. Vamos a ir a toda esa información, vamos a ir porque empezó todo. Este es el tuit de Sergio Sarmiento. ¿Qué dijo Sergio Sarmiento? Según mis cuentas, el presidente ha visitado Badriguato cuatro veces, febrero 2019, marzo 2020, julio 2021, insinuando que hay muchas visitas a ese municipio de Badriguato. Vamos a ver qué más. Esto es lo que dice Kenia López Rabadán. La visita del presidente López Obrador a Badriguato es evidencia de un narcogobierno que abraza y pacta con delincuentes. La senadora Kenia ha de estar hablando de Felipe Calderón, porque no creo que esté hablando del presidente López Obrador. Ambiciones políticas de Sheinbaum ponen a capitalinos a merced de delincuentes. Hoy la delincuencia ya la hemos visto, ha bajado hasta el 58% en la Ciudad de México. Cuando estaba gobernando Mancera y toda su tribu, la delincuencia se subió a comparación de que cuando gobernó Marcelo Ebrard o el presidente López Obrador o Cuauhtémoc Cárdenas. La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe de separarse del cargo antes notorio conflicto de intereses. Esto es lo que dice la senadora Kenia López, que se debe de separar, Rosario Piedra, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a ver qué es lo que le responde Michelle Oviedo. Dice la panista Kenia López que la visita de Andrés Manuel López Obrador a Badrihuato es evidencia de un narcogobierno. Aquí la única evidencia verdadera que existe es que el gobierno panista fue uno que servía al narco y por ello está en prisión García Luna. Una gran verdad, pero parece que a los panistas se les olvida su pasado. Parece que ya no se acuerdan que Felipe Calderón sí había pactado con el Chapo Guzmán. Unos grandes cínicos, unos reverendos chismosos, estos señores de la oposición. Hoy esta campaña que traen en contra de este gobierno no les está dando resultado. Hoy el pueblo de México ya los conoce y no les cree nada, nada. Vamos a seguir con la información, amigos y amigas. ¿Qué es lo que le responde el presidente López Obrador? El presidente López Obrador le dice a Sarmiento que si presenta pruebas sobre un supuesto acuerdo con el CAR de Sinaloa, renuncia a la presidencia. Así de tajante fue el presidente. Así fue la contundencia de su respuesta a este periodista chayotero. El presidente López Obrador dijo que Sergio Sarmiento miente como respira. Esto después de que el mandatario fue criticado por sus viajes a Badarihuato. Vamos a escuchar al presidente muy rápidamente, amigos y amigas. ¿Qué es lo que dijo? Hace una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero él está acostumbrado a mentir, miente como respira. Y se fue creando la oriola de una gente seria, objetiva, profesional, engañando a muchos. Pero al final, pues, tampoco es único. No, 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 no. Es como cuando le plantea a López de Mola, lo mismo. A ver, dejo la presidencia, doy a conocer mi testamento, si aparece de que en mi testamento escribo de que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés, si aparece eso, como tú lo señalas en tu escrito, dejo la presidencia. Y si no es así, aunque voy a dar a conocer mi testamento, que no me gustaría, pero lo haría si él aceptara, tú, deja el periodismo. Porque el periodismo es un oficio. Vamos a ir a otro Twitter de Xion. Sopapo de Claudia Aqueña López. Es una persona muy clasista y racista y corrupta. Es la naturaleza del conservadurismo que ella representa. Esto es lo que dijo la jefa de gobierno. Vamos a escuchar su video. Es una persona muy clasista. Diría yo hasta racista. Entonces, no es ella. Es a lo que ella pertenece. Es el conservadurismo que... Su visión del mundo, pues, es muy cerrada. Y tiene que ver con esta visión clasista, discriminatoria. Y además, también hay que decirlo, mucha corrupción. Histórica. Lo que representan ellos. Y ahora, pues, también están viendo en la ciudad. Ahora con esta apertura del cártel inmobiliario. Que cada vez salen más, por cierto. Más y más y más y más edificios. Que están en esta condición en la alcaldía Benito Juárez. Que siempre ha sido gobernada por este partido. Es una persona muy clasista. Vamos a ir al tuit de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que enfureció a la derecha. Este es el comunicado que hizo la Comisión Nacional de Derecho de Rosario Piedra. Publicamos a la Recomendación General 46-2022, recomendando a la transformación del INE y reivindicando el derecho del pueblo a la democracia. Una recomendación a los congresos. Ricardo Monreal aseguró que la Comisión de Derechos Humanos tiene mucho trabajo por lo que surgirió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, centrarse en la defensa de las personas y dejar al Poder Legislativo hacer su trabajo. Este es lo que dijo Ricardo Monreal. Vamos a escucharlo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mucho trabajo, creo yo, como una sugerencia respetuosa, que debería estar más centrada en la defensa de los derechos humanos de grupos de personas en el país. que la discusión del INE y la posible reforma constitucional y legal se la dejemos a la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo competente para que se logren acuerdos en aquella Cámara y después el Senado actuará con responsabilidad en el caso de que se apruebe allá. Aquí la revisaremos escrupulosamente para fortalecer las instituciones, no destruirlas, para fortalecer los órganos del Estado y para darles posibilidades de defender la democracia y de defender el Estado de Derecho. Así es, amigos y amigas. Este es lo que dijo Ricardo Monreal. Hoy hasta él se enoja con la presidenta de Derechos Humanos. Amigos, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.